muy bueno estamos aquí tres kilómetros encima de cumbre verde al pie del pico de carne hoy vamos a hacer verticales nada de correr pero disfrutar igualmente son ocho y media fresquita 3 grados pero sol va a salir y vamos a disfrutar vistas espectaculares bueno disfruta disfruta conmigo un poco más Aquí estamos. qué lujo